En esta madrugada me desperté Y tú no estabas en la cama Entonces me levanté No, no entendía lo que pasó Y yo pensaba por dentro Que ella me abandonó Pero hoy lo superé Hace dos años que no la vuelto a ver No me has llamado mi amor Y el teléfono sonó Y una ilusión se me despertó ¿Qué he hecho yo para merecer este abandono y dejarme tan solo? Quisiera saber ¿Dónde estás? Para contarte Que mi vida tendría sentido Si no te hubieras ido En esta madrugada me desperté Y tú no estabas en la cama Entonces me levanté No, no entendía lo que pasó Y yo pensaba por dentro Que ella me abandonó Pero hoy lo superé Hace dos años que no la vuelto a ver No me has llamado mi amor No me has llamado mi amor Y el teléfono sonó Y una ilusión se me despertó ¿Qué he hecho yo para merecer este abandono y dejarme tan solo? Quisiera saber Quisiera saber ¿Dónde estás? Para contarte Que mi vida tendría sentido Si no te hubieras ido Que mi vida tendría sentido Si no te hubieras ido No, 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 no Gracias por ver el video